Continuamos, continuamos, avanzamos compadre, pues por ahí el ritmo del requinto Vamos a improvisar por acá de las canciones solicitadas, como no Niégame compadre, avanzamos, esto que dice Diles que no sabes más de mí, que soy tu amigo, un conocido Llega por todas las de la ley, tienes que ver conmigo Jura que no has estado entre mis brazos, que jamás roce todo el labio Aunque estén despintados por los besos que nos damos Niégame, niégame tres veces como Pedro a Cristo, pero no me dejes Y es que es un pecado, tanta tentación que a mí me da por verte Dile lo que hagamos, que nadie se entere Niégame, niégame las veces que sea necesario si es de vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte Dile que me odia, pa' que no sospeche Que debajo de otro beso y caricia, tú me perteneces Música Jura que no sospeche Jura que no has estado entre mis brazos, que jamás roce todo el labio Aunque estén despintados por los besos que nos damos Niégame, niégame tres veces como Pedro a Cristo, pero no me dejes Y es que es un pecado, tanta tentación que a mí me da por verte Y de lo que hagamos, que nadie se entere Niégame, niégame las veces que sea necesario si es de vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte Dile que me odia, pa' que no sospeche Que debajo de otro beso y caricia, tú me perteneces